Señores, ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuándo niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, mírenme a la cara si se anima. Le estoy mirando la cara y estoy sonriendo porque es lo único que puedo hacer. Intento dialogar con usted, pero usted no parece querer dialogar conmigo. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar.